Efectivamente nosotros cuando hemos sido víctimas de atentados contra el patrimonio de Ajoca del Oriente hemos asentado la denuncia respectiva, de cuya denuncia que se ha presentado hemos recibido la notificación para el día viernes a las 10 de la mañana donde nosotros estaremos acudiendo ante la Fiscalía para dar nuestra versión sobre la denuncia que hemos presentado contra el atentado del patrimonio y la imagen de Ajoca del Oriente en el Región Lorena. ¿Considera usted un abuso de autoridad por parte de la señora gerenta sin una breve coordinación con su persona? Mira, desde el momento que tú procedas con un accionario tú tienes que tener una documentación para tal acto sin embargo la señora gerenta con un acta de inspección ha procedido a bajar el letrero de Ajoca del Oriente aduciendo que nosotros no pagamos por letrero que se tiene que pagar toda institución por tener un letrero sin embargo la señora en ningún momento nos ha hecho llegar una notificación que nosotros se tiene que pagar por letrero de qué medidas y bajo qué ley cuánto es lo que hay que pagar entonces nosotros como institución nosotros somos adivinos para saber que se tiene que pagar por un letrero de tales dimensiones cuando se dé para acá y de acuerdo a qué ley eso es función de la municipalidad si la municipalidad ha notificado que tenga un letrero de que está tal pues se ha constatado que tiene un letrero pues tiene que hacer una notificación en el cual nos hace llegar a nosotros el derecho o la ley que tenemos que pagar ¿Cómo nace esta persecución tremenda hacia Ajoca del Oriente? en este caso por parte de la municipalidad desde el momento que apareció el seguro el Zola Positiva la empresa La Positiva a nuestro medio ha empezado la persecución en Yurimago pero esta persecución de La Positiva ya viene también desde Iquitos en el 2014 La Positiva nos había hecho un perseguimiento en la ciudad de Iquitos en lo cual han cerrado la oficina de Iquitos un acto similar han tratado de hacer acá en Yurimago y para eso se han presentado muchas personas se han coludido con esta empresa con el fin de cerrar nuestra oficina sacando argumentos que no tienen sentido de ninguna manera Señora Cibiales ¿Alguna asociación de motocarriles de repente está metida de este problema que tiene usted? No, no, no considero yo si no hay personas que en título personal o por algún interés individual o personal o económico se estén prestando para esto porque imagínate de irse a Tarapoto dejando de trabajar dejando de sus trabajos de las asociaciones laborales ir a Tarapoto o el llevado por esta empresa lógicamente se obedece que hay algunos intereses económicos nosotros como abogados estamos inscritos en el registro público y al estar inscritos en el registro público nuestra asociación es totalmente legal aparte nosotros tenemos nuestra ficha RUC el 245-02-12386 que es nuestro RUC desde el 2007 tenemos reconocimiento municipal como asociación ya en la ciudad de Yurimago estamos inscritos ante la salud estamos inscritos también ante acreditados ante la superintendencia de Banca y Seguro y vamos con toda la documentación que ahora que Afocal Oriente tenga un tema administrativo con SBS ese es un tema entre la Focal y la superintendencia ¡Hasta la próxima! ¡Barón de la Fuentes! ¡Hasta laSimaita!